Hace un año visitó esta escuela en condiciones muy, muy diferentes a las que ahorita usted puede ver. En nombre de toda la comunidad escolar, sobre todo de nuestros alumnos, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por su respuesta a todas esas peticiones y todas esas necesidades. Los milisplit tan anhelados por nuestra ayuda. Es un cifre, gracias no sea suficiente. Pero usted se lleva el reconocimiento y la satisfacción de haber cumplido, como le mencioné hace un momento, esta meta que nosotros teníamos trazada. Y con todo respeto, decirle que tenemos un alcalde, pero de oro, debemos. Sí, es un alcalde de oro porque nos hizo. Gracias por favor.